Bueno vamos a grabar este tema que apenas se lo pasé me dijo Bueno dice, lo hagamos Se llama La Última Granada Vamos nomás, dice así Hoy me he despertado siendo otra persona Convierte en todo lo que odié de ti Estoy disfrutando del amor de otra Por todo el amor que te faltó hacia mí Necesito tiempo para recuperarme De las noches que no conseguí dormir Quiero levantarme y que no sea tarde No hablo de las horas, hablo de seguir Duele, tú no sabes lo que duele Que me pides que te mienta Que te espere y nunca llegues La Última Granada era para nosotros Al menos eso fue lo que dijimos Y mientras tú unir a guerra con nosotros Espero amar ir contigo Disparé, me tiré, te lo reconozco Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos Y ahí me convertí en el monstruo que no habías conocido La Última Granada era para nosotros Como prometimos Arriba la palma Entendí que no soy lo que estaba buscando Aprendí a alejarme y no causarte daño A volver a ser el mismo que esperabas ayer Y me rebelé con todo Pero no aprendí a estar solo Por eso estoy cansado de escuchar aullidos Y no veré la voz Duele, tú no sabes lo que duele Que me pidas que te mienta Que te espere y nunca llegue La Última Granada era para nosotros Al menos eso fue lo que dijimos Y mientras tú libres guerra con nosotros Yo espero amar ir contigo Disparé, me tiré, te lo reconozco Fuimos la trinchera en la que nos cubrimos Y ahí me convertí en el monstruo Que no habías conocido La Última Granada era para nosotros dos Como prometimos El que no me levanta las palmas es un amarrado señores Vamos, vamos que lo juro El aplauso Diego Granada y la gente de La Coca